¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero tiene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada Sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad? Y mucho más Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante No van lejos los de adelante si los de atrás se van Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente Un día seguramente me escucharán Me entenderán, me buscarán No digo yo Deja que cante Cante conmigo, cante Oye Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Cante conmigo, canten conmigo, canten Tante conmigo, canten Tante conmigo, canten Tante conmigo, canten Tante conmigo, canten Y el que quiera unirse al coro Que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Tante conmigo, canten Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.